... ...y en la Asignatura de Cultura Científica, vosotros podéis pensar que en Cultura Científica no solamente hay proyectos de biología, de física y química, pero también se puede realizar proyectos sociales como el que hemos hecho nosotras. Porque nosotras somos alumnas de ciencias sociales. Entonces, os vamos a enseñar un poco cuál ha sido nuestro trabajo, qué hemos realizado durante una parte del curso y a ver qué os parece. Bueno, os voy a hacer primero una pequeña introducción y nosotras al principio no sabíamos muy bien a qué enfocar nuestro proyecto de investigación. Entonces queríamos hacer algo para comprender en qué situación se encuentran los niños que tienen dificultades en los centros educativos. Entonces, cómo esos niños se desarrollan dentro de las aulas. Pero para hacer ese proyecto nosotros al principio teníamos otras ideas y al final decidimos preguntarle a María Eugenia, que entiende bastante sobre este tema, ¿no?, por qué su trabajo. Y ella nos aconsejó, como ella estaba llevando un proyecto de inclusión e integración, hacerlo sobre este tema. Entonces, nosotras al principio no teníamos ni idea de qué era la inclusión y qué era la integración. Es más, María Eugenia nos comentaba todas las cosas y no sabíamos ni de qué nos estaba hablando. Entonces tuvimos que investigar un poco cuáles eran esos términos, que ahora explicaremos también. Entonces, el inicio de nuestra investigación fue ese, en nuestra propia investigación para comprender qué es lo que estábamos tratando. Entonces, después lo que hicimos fue hacer una pequeña, cuando ya entendíamos que era la inclusión y integración, hacer una pequeña encuesta, que fue la que vosotros realizasteis, y que luego vamos a analizar para saber qué resultados hemos obtenido. Entonces, lo primero que quiero comentaros es que nosotros hemos realizado la cuenta en este centro que hay que tener en cuenta que vivimos en un pueblo en el que el nivel social, por así decirlo, el poder adquisitivo es bastante alto, que no es lo mismo que si viven en las 3.000 viviendas o en la firma del gato, que es diferente, aunque en todos sitios hay de todos, pero es una variable que teníamos que tener en cuenta aquí. Y bueno, también un poco que nuestro instituto no es como otro tipo de instituto y que vosotros sabéis si nuestro centro es inclusivo o integrado. Levanta las manos si lo sabéis. Es inclusivo. Es inclusivo, bien. Entonces, no todos los centros educativos son inclusivos. Entonces, ahora vamos a ver la diferencia y por qué nuestro sí lo es. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué va a decir con los objetivos? Nuestro objetivo principal es que tanto alumnos como profesores sepan la diferencia entre dos métodos de educativos diferentes, como es la integración y la inclusión. Que más adelante explicaré el significado de cada una de ellas. La inclusión se centra en todos los alumnos en las capacidades de cada uno de ellos y se basa en principios de igualdad, solidaridad y cooperación. Lo que hace que la inserción sea total, sea absoluta. Y también los alumnos que tienen mis capacidades o altas capacidades dan la clase dentro del aula ordinario y no salen fuera con su profesor de apoyo. En cambio, la interacción se centra solamente en aquellos alumnos en los alumnos que tengan 15 capacidades y una alta capacidad. Y se basa solamente en principios de igualdad y competición. Y además, el alumno sale de la aula haciendo que cuando regrese se sienta incómodo y peligro. Nuestro principal empleado ha sido una encuesta en la que se basa nuestro proyecto y donde se desarrolla nuestra hipótesis. Y la metodología utilizada ha sido el método científico. Bueno, pues simplemente para que sepáis lo que es, prácticamente casi todas las investigaciones se basan en el método científico que tiene varias partes. Pero lo principal es establecer una primera hipótesis y después ver cómo se desarrolla esa hipótesis inicial realizando la investigación y finalmente con una conclusión. Es decir, si el proyecto no tiene una conclusión, pues no se consideraría como empleado el método científico. La encuesta que realizamos tenía una serie de preguntas, entonces voy a ir analizando las respuestas que obtuvimos, que fueron bastantes, fueron creo que 150 respuestas. Y os voy a ir comentando un poco las conclusiones que sacamos de cada una. Bueno, eso es simplemente para que lo veáis un poco la forma que tenía, que creo que es el que vosotros realizaste, ¿no? Sí. Vale. ¿No? Es el mismo. Vale, pues primero, en todas las encuestas hay varias variables que siempre hay que tener en cuenta, entonces una de ellas es, por ejemplo, el sexo, que lo que queríamos es que hubiera aproximadamente el mismo número de respuestas que fueran mujeres o niñas y hombres o niños. Entonces, más o menos, había un poco más de respuestas masculinas, pero era bastante poco, entonces no es significativo. Después, los cursos. Un discurso bastante fuerte y no pudimos obtener muchas respuestas. Vale, la primera pregunta era si tienes algún conocido cercano con discapacidad. Pusimos lo de familia porque muchas personas pueden decir, ah, pues yo conozco a un primo o a un tío que tiene una enfermedad, pero... O por ejemplo, es invadido o cualquier cosa, pero a nosotros realmente lo que nos interesa es si teníais, por ejemplo, un hermano o un... o vuestro padre o una persona de ese tipo mucho más cercana. Entonces, había muchísima más gente que no tenía ningún conocido cercano que tuviera una discapacidad, pero dentro del porcentaje que sí lo tenían, pues podía ser un poco confuso en ese sentido, ¿no? Es lo que he dicho. Después, cogimos también, pusimos un valor a la pregunta. O sea, nosotros no estábamos puntuando cuántas respuestas ya hacían bien, sino que queríamos tener, como en global, de todos los institutos, aproximadamente cuántas respuestas solía contestar bien la gente, pero nada de competitividad ni nada de eso. Que muchas veces en el primer alcherato se ponían, ¿cuántas respuestas contestaban bien? Y un poco de competitividad y ese no era el objetivo. Y como podemos ver, pues la media era que solían aceptar tres preguntas de todas las que había. Que era así. Después, ¿qué es una escuela inclusiva? Aquí parece que todo el mundo tenía claro que era una escuela inclusiva, ¿vale? Que era centrada, ¿vale? Se basa en principio de cooperación y demás. Y parece que todo el mundo lo tenía claro. Pasa. Pero entonces después nos encontramos con que es una escuela integradora. Entonces habían respondido la mayoría de las personas características de la inclusión. Es decir, nosotros para hacer el cuestionario lo que hicimos fue, en la inclusión pusimos dos características integradoras y una inclusiva, para ver si la gente sabía diferenciar. Y en este caso, las personas pensaban que inclusión e integración era lo mismo con este resultado que tuvimos. Ahora, ¿sabrías decir si nuestra escuela es inclusiva o integradora? Parece que muchas personas sabían que era inclusiva, pero sí es verdad que había un gran prospectaje que no tenía ni idea de qué era, porque 58 respuestas son bastantes. ¿Qué valores deberían fomentar los colegios y institutos? Más o menos casi todo el mundo contestó bien este TIC son las respuestas que serían acertadas, que pusimos dos. Y la persona sabía qué es lo que hay que fomentar los institutos. Pero sí es verdad que esta pregunta, la de el éxito educativo individual, causó un poquito de controversia, porque muchos alumnos, sobre todo ya en bachillerato, pensaban que el éxito individual, es decir, poder llegar a sacar una buena nota y demás, era más importante que las otras. Entonces fue un poco confuso en ese sentido, pero realmente no era la respuesta correcta según la inclusión. Después, ¿qué funciones debía realizar un profesor para conseguir un ambiente adecuado de trabajo? Pues aquí todo el mundo sabía prácticamente lo que era, entonces nuestra hipótesis en ese sentido era aceptada. Y bueno, ahora vamos a explicar, porque cuando ya obtuvimos estas respuestas, lo que queríamos hacer era que nosotros concluimos que había muchas personas que no sabían lo que era la inclusión y la integración, y la diferencia que había entre ellas. Entonces para ello realizamos unos talleres, que es el que estamos haciendo hoy aquí, para hacer que las personas tuvieran más conciencia y sobre todo los alumnos desde edades muy tempranas fueran conscientes de estos términos y cómo los empleamos, ya que convivimos con ellos pero no sabemos lo que son. Entonces ahora Carmen os va a explicar un poco el taller. El taller va a esconderlos y una persona que quiera vendrárselos los ojos y mediante las medicaciones pues se va liando al compañero. ¿Alguien quiere...? La oficina voluntaria tiene una dificultad que no va a poder ver. Entonces ve si sus compañeros que están con ellas en la clase pueden ayudarla o la dejan sola para que la aíslan por así decirlo. Entonces... ¿La basta? Para. Para. Siguiente. Pila a tu derecha. Izquierda. Izquierda. No, no, no. Ya, vaya. No, 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 no. Sigue, sigue Vale, para Siguiente ¿Quién quiere ir a la meditación? Abaza un paso Y gira a la derecha Abaza un paso Gira a la derecha Sigue para adelante Un poquito para la derecha Un poquito para la derecha No tanto Ahí está Descúrate Eso es bueno Porque habéis intentado ayudarle Y no estabais dándole ninguna indicación Simplemente estabais ayudando De forma solidaria Por así decirlo Que nosotros creemos que es importante Que la gente sepa la diferencia Entre inclusión e integración Pero no la conocen Ni con el trabajo que han hecho Pues han tenido bastante bien Y además ha sido bastante divertido E interactivo ¿Y vosotros pensáis que después De lo que ya nos han contado Nos han aportado más conocimiento De los que teníamos? Yo creo que sí Todos nos hemos enterado un poco mejor Venga, este equipo Nosotros creemos que es importante Porque todo el mundo debería saberlo Y una cosa que podemos aportar Es que se tendrían que enseñar En todas las escuelas Muy bien Entonces haremos alguna propuesta Algún vídeo o algo El año que viene Que podamos poner las redes Y que las otras escuelas De España y de fuera de España También lo estudien Muy bien Nosotros pensamos Que lo han explicado bien Que todos deberían saber Lo que es la inclusión Y la integración Y que todas las escuelas Deberían ser así Para que los chicos Que tengan discapacidades Y problemas Puedan estudiar aquí Bien A nosotros nos ha parecido Muy interesante Porque creemos Que es necesario Que la gente lo sepa Para que no excluya A la gente Por ser diferente Ya que todos somos iguales Pero diferentes A nosotros nos ha parecido Muy interesante El trabajo que ha hecho Y necesario Porque pensamos Que todo el mundo Necesita saber Lo que es la inclusión Y la diferencia Que hay entre la inclusión Y la integración Nosotros pensamos Que el proyecto Que han hecho Es muy interesante Porque todo el mundo Debe saber Lo que es la inclusión Y la integración Y incluso Si estás en un En un colegio Que no sean Inclusivos Ni integrador Pues se necesita saberlo Y que lo han explicado Muy bien Que lo que hemos puesto En conclusión Que no sabíamos Lo que es la inclusión Y la integración Y que ahora no sabemos Lo que va a trabajar Aunque el centro Por ejemplo Diga Que es un centro inclusivo Como el nuestro Los profesores No tienen por qué serlo Entonces ¿Vosotros Conocéis a algún profesor Que siga Una metodología inclusiva? Algún profesor Que vosotros creáis Que es inclusivo Por ejemplo Yo hace un par de años O más Más Tres años Tuve a un profesor Que se llamaba Eugenio Era profesor de inglés Y nosotros En nuestra clase Teníamos a dos niños Con discapacidades Nuestro profesor Lo que hacía Era que Como que nos integrabamos Más entre nosotros Y se esforzaba Por enseñarle a sus niños Aunque no iban A aprender inglés Pero se esforzaba Por enseñarle ¿Qué pensáis? ¿No conocéis a ningún profesor Que lo haga? Entonces este título Lo hemos elegido Nosotras Y A ver ¿Podéis decirme ¿Qué os parece? ¿Creéis que recoge bien Lo que trata nuestro proyecto? Sí La diversidad Que vea nuestra sociedad Sí Lo que nosotros Hemos querido hacer Es que para cerrar Lo que es nuestro proyecto Queríamos ver Cuál ha sido Cuál ha sido la última Valoración Y si a vosotros Os ha sido de ayuda Que como La aportación Que habéis dicho antes Que ha grabado María Eugenia Pues parece que os ha gustado Pero bueno Si tenemos ¿Hay algún aspecto Que creáis que vamos a mejorar En el proyecto? O algo que nos haya gustado Que os parezca un ruido O algo que No hemos mostrado ¿Viste? O todo muy bien Aquí hicimos una encuesta Una encuesta inicial Hemos que hacer una encuesta final Para recoger todos los datos Entonces hemos visto Que era un poco complicado Mandaros la encuesta Y que tuvierais que rellenarla Por el teléfono móvil No sé si todos teníais Y demás Entonces Lo que hemos hecho Ha sido imprimir la encuesta Para que la rellenéis Entonces Esta sería La encuesta Bueno Que aquí os he puesto Cuál es la original Por así decirlo Que sería esta ¿Vale? Para que veáis un poco Cómo va Y Lo último Tenéis aquí Bueno Un pequeño Una pequeña introducción De lo que queremos conseguir Con la encuesta Y después Podéis hacer dos cosas O marcáis con una cruz Al lado de la respuesta correcta Por ejemplo Sexo Pues si eres una chica Marcas con una cruz El femenino O lo rodeas ¿Vale? Lo que queráis Y así el resto ¿Vale? Si tenéis después Alguna aportación Pues podéis ponerlo En la parte Bueno pues Ya hasta que ha llegado El taller Entonces todo sería todo Esperamos que Bueno Mis compañeras Que ya están y yo Que os lo hayáis Pasado bien con nosotros Y que hayáis aprendido Y muchas gracias Por vuestra atención Que os habéis frotado Muy bien Nosotros habíamos hecho Ayer en el feo Y lo seguimos siendo En mi clase Así que Muchas gracias Y nada Espero que Si tenéis alguna duda O algo Pues Si no os veis Pues nos lo podéis comentar O lo que sea ¿Vale? Así que Muchas gracias a todos Aplausos Aplausos